Doctor Ricardo Poma, Presidente de esta organización, su señora Michelle, muy distinguida familia. Doctor Fernando Poma, Vicepresidente Ejecutivo, su señora Raquel. Señor Rob Stegerwald, Presidente Ejecutivo para la Región Sur del Marget International. Señor Jorge Díaz Avilés, Gerente General del Grupo Roble, su esposa, Adelita, muy distinguida familia. Don Patricio Escobar Thompson, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Roble International. Su esposa, Doña Ana Vilma de Escobar, es Vicepresidenta de la República del Salvador. Sus excelencias, Embajadores Guillermo Rubio Funes del Salvador, Manlio Fernando Cesena de Guatemala, Michael Menufandi de Indonesia, Joab Perlin de Polonia, Dieter Ulrich Firter de la Confederación Suiza, Florencio Salazar Adame, de los Estados Unidos de México, Meron Rubén, de Israel. Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga Escobar, su señora Marta Ligia. Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, su señora Liana. Señor Viceministro de Turismo, Oscar Rueda. Muy distinguidos representantes de la Hermana República del Salvador, Honorable Senador John Sudarsky, Embajador Julio Aníbal Riaño, Director de Protocolo de la Cancillería, su señora Pilar. Muy distinguidos compañeros del gobierno, Señora Margaret Hanson-Mews, Consejera Comercial de la Embajada de los Estados Unidos. Muy distinguidos líderes gremiales encabezados esta noche por el exministro Jaime Alberto Cabal, Presidente de los Hoteles de Colombia, y por la señora Presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje, Paula Marcela Cortés. Muy distinguidos ciudadanos que han intervenido en el diseño, en la ingeniería, en la construcción, en la dotación de esta gran obra. Apreciados amigos de los medios de comunicación, apreciados compatriotas, doctor Ricardo Poma, no tengo palabras para agradecer la confianza de ustedes en Colombia. En compañía del ministro de Hacienda, el ministro Luis Guillermo Plata, el viceministro Oscar Rueda, a ocho días de hacer la transición de la presidencia al presidente Juan Manuel Santos, venimos nosotros a decir a ustedes muchas gracias, porque la confianza que ustedes tienen en Colombia, la manera como les explican, las razones que le dan al mundo para confiar en Colombia, nos ayudan mucho a los colombianos. Muchas gracias. Recuerdo cuando teníamos la oportunidad de conversar con usted hace algunos años, y usted con la misma seriedad con la cual expuso sus palabras esta noche, nos expresó el compromiso de sacar adelante estos proyectos en Colombia. Muchas gracias a sus socios, al Grupo Robles. Muchas gracias a las familias de Salvador y otros países hermanos de Centroamérica por esta confianza en Colombia, pasionistas de esta gran empresa. Muchas gracias a la cadena Marlott. Para Colombia es muy importante, para nuestra gran ciudad de Bogotá, contar ya con los hoteles Marlott, la confianza de ustedes. Y es muy importante esa programación para expansiones en Colombia, de la cual nos han dado cuenta esta noche. Agradezco a todos. Agradezco a la Alcaldía Mayor de Bogotá por su comprensión para estos proyectos. Agradezco a todos los que han intervenido en esta gran obra. Agradezco al Congreso de la República, a mis compañeros de gobierno, porque ellos han sacado adelante las normas de confianza inversionista. Nosotros hemos procurado trabajar estos años un sendero de seguridad con democracia, un sendero de confianza de inversión con fraternidad, y un sendero de política social. Van de la mano. La seguridad es un presupuesto fundamental para la inversión y ambas para la política social. Y a su vez, la política social en una democracia es el gran validador de las políticas de seguridad y de inversión. Hemos procurado dejar unas bases para que esta patria colombiana avance en el camino de la seguridad. Hoy tenemos una buena noticia. Cuando estábamos entrando a este gran hotel que honra Bogotá, se hizo la llamada del comandante de la policía a informarme que uno de los bandoleros más temibles del Caribe y los que todavía están libres fue capturado esta tarde. Nosotros... Todos los bandidos tienen que saber que los tenemos en una base de datos. Que esa base de datos está en la mente nuestra. Que se mantiene ahí en la pantalla. Que jamás guardamos ese archivo. Y que los perseguimos todavía nos faltan como ocho noches. Ocho noches y ocho madrugadas para para perseguirlos. Y estoy cierto de que seguirá una vez asume el timón el presidente Juan Manuel Santos. Puede tener la seguridad de la comunidad internacional. Que el pueblo colombiano en su inmensa mayoría reconoce hoy que la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Mis compañeros de gobierno han hecho un gran esfuerzo por promover la inversión. El marco legal. El marco de estabilidad. Los incentivos. Tener un diálogo permanente con los gremios, con los inversionistas. Buscar que Colombia acceda a mercados. Que Colombia adelante una gran transformación productiva para tener éxito en los mercados internacionales. para que Colombia empiece un gran desatraso en materia de infraestructura. Dentro de unos años ustedes van a volver a sentir un aeropuerto de Bogotá de acuerdo con lo que ha significado históricamente un dorado del continente. Esta ciudad avanza aceleradamente en su progreso y el país en su conjunto. Mis compañeros de gobierno y el Congreso introdujeron los estímulos tributarios porque no se le puede dar el mismo tratamiento al contribuyente que no invierte del tratamiento que se le da al contribuyente que invierte. Estos hoteles por ejemplo tienen varias garantías una de ellas una exención durante 30 años del impuesto de renta complementario y además tienen otra garantía el acuerdo de estabilidad de las normas durante 20 años. Hemos procurado que el país sea atractivo que tenga un marco que lo ponga como uno de los grandes destinos de la inversión en el mundo. Lo necesitamos para generar empleo y para superar la pobreza. Además muchas gracias por sus referencias a nuestras instituciones Dr. Poma y a nuestros compatriotas. Muchas gracias señor Rob Stengerwald de la cadena Marriott las amables referencias de ustedes a Colombia a la capacidad gerencial de Colombia a los trabajadores colombianos a los profesionales colombianos a la calidez de mis compatriotas. Esto ayuda mucho a la cohesión social. Por allá hay alguno de los empleados del hotel. Venga para acá hombre. Miren porque es importante esto. ¿Cuánto hace que envidió a trabajar aquí? Dos meses. ¿Lo tienen afiliado a la seguridad social? Sí señor. ¿Cuántos compañeros son ustedes de trabajo? De trabajo 350 promedio. 350. Yo los vi ahora tan alegres al entrar al hotel. Jóvenes, entusiastas. Esta es una gran oportunidad para nuestros compatriotas. Yo no sé qué va a hacer el doctor Poma qué va a hacer el señor Stengerwald porque necesitamos se acreditaron para pedirles muchos de estos en Colombia. En nombre lo felicito. En nombre de estos compañeros. La verdad es que nosotros nos alegramos mucho de tener estas oportunidades y aquí los trabajadores colombianos quieren la inversión. Les gusta. Aquí no hay prevención política contra la inversión. Aquí no se ha sembrado odio contra la inversión. Todo lo contrario. Aquí lo que hemos sembrado en el corazón de estos compatriotas es afecto por la inversión. Por la inversión fraterna que construye cohesión social. Hoy tuvimos un temblor de tierra. Teníamos mucho temor por Ortega Solino. Se afectaron algunas casas. No parecen estar destruidas. Tienen algunas averías. Ya vamos a intervenir allí con los bancos de materiales a ayudarles a mejorarlas. La única noticia que tenemos hasta el momento es que un niño resultó herido porque una torre de energía se cayó sobre la la cúpula de la iglesia del Guamo y afectó a un niñito. Desde aquí hacemos llegar a nuestros compatriotas de Ortega y del Guamo un saludo lleno de afecto y estaremos con ellos para que superen esta dificultad. Venga la guardia. Esto no se hubiera podido hacer sin el heroísmo de los policías y soldados de Corbón. ¿Han estado? En esta invito a mis compatriotas a rodear esta fuerza pública a quererla a apoyarla en todo momento con todo afecto que los 45 46 millones de colombianos seamos cooperantes de la fuerza pública con tres armas un fusil de cariño de nuestros soldados y policías una metralleta de confianza en la fuerza pública y un celular porque la idea nuestra es el monopolio de las armas en cabeza del Estado la ciudadanía firme para exigir seguridad pero la ciudadanía sin más armas que la determinación un Estado que derrote el terrorismo una ciudadanía desarmada confiada en la constitución en la ley y en la fuerza pública una fuerza pública que todos los días luchen por la eficacia la transparencia para ganarse para alimentar el cariño y la confianza de los ciudadanos de Colombia si Colombia puede multiplicar todas estas obras en los diferentes sectores en los cuales puede ser un jugador detalle mundial vamos a resolver el problema del desempleo y el problema de la pobreza doctor Poma apreciadas familias señores Steger señor representante doctor Ríaz del grupo Roble muchas muchas gracias don Patricio muchas gracias los colombianos los aplaudimos con mucha gratitud no 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 Gracias.